Hoy estamos visitando un parque temático, una empresa muy divertida porque es una ciudad a escala, donde los niños juegan a ser adultos. Vamos a ver la historia y las estrategias de DiverCity. Andrés García es el director general en Medellín de DiverCity, con él vamos a hablar sobre este interesante tema. Bienvenido Andrés. Muchas gracias Juan Carlos, bienvenidos al parque de los niños y de toda la familia. Andrés, vamos a contarle a la gente que nos ve negocio en tu mundo el origen de esta idea, de un parque temático para que los niños jueguen a ser adultos. Sí Juan, bueno, básicamente DiverCity es un parque temático que simula una ciudad a pequeña escala, donde los niños juegan a ser grandes. Básicamente DiverCity nació en el año 2006 en el país, ya tenemos pues tres sedes en el país, una en Barranquilla, en Bogotá y acá en Medellín y para el año 2010 salimos internacionalmente con otros países como Guatemala, Perú y Panamá y ahora estamos tratando de expandirnos a todos los rincones de Colombia mediante el formato DiverCity viajero. Aquí Andrés hay un tema de innovación que vale la pena que usted nos explique cómo lo hicieron y es lo que tiene que ver con sacar un parque que tradicionalmente ha sido estático en centros comerciales y llevarlo mediante la movilidad a diferentes ciudades y municipios. Básicamente estamos tratando de sacar, digamoslo así, el parque de los sitios tradicionales, de las ciudades donde tenemos presencia y estamos tratando de llevarlo a todos los diferentes rincones del país mediante una versión liviana que simula el parque temático original que tenemos en las diferentes ciudades y en otros países, llevándolos a los diferentes municipios y zonas urbanas y rurales donde básicamente llegamos a un sitio del tamaño de un polideportivo, más o menos de 700 metros cuadrados con toda la oferta que tiene DiverCity, donde los niños juegan a ser grandes y donde los niños pueden interactuar y trabajar y disfrutar los diferentes roles que tienen los grandes y disfrutar de qué es lo que se vive las diferentes labores. Allí también ellos disfrutan y obtienen una ganancia que son los divis, que es la moneda oficial de DiverCity y ellos allí a partir de estos divis pueden reclamar diferentes premios en las tiendas de redención o acumularlas para gastarlas en los diferentes parques que tenemos a nivel nacional. Hay algo Andrés del modelo que es importante que nos ayude a entenderlo y es como los niños se relacionan con marcas que ya son reconocidas porque el niño va a un supermercado y juega a hacer el cajero o algo pero ese supermercado tiene todo el branding, toda la marca de una empresa real que ya existe y que tiene una cadena de supermercados. Básicamente sí, nosotros tenemos un esquema de aliados comerciales donde tenemos acá las marcas posicionadas que quieren realizar una alianza con nosotros y donde los niños y sus papás pueden interactuar con esas marcas conociendo un poco de esas marcas, interactuando realmente cómo funcionan las marcas y viendo realmente la experiencia de qué es esa marca. Tenemos acá diferentes aliados en el momento que nos permiten llevarle esa experiencia a los niños de qué es vivir los diferentes roles. Andrés, vamos a explicar cómo es ese modelo de negocios con esas marcas aliadas. Ellos pagan, ¿cómo funciona? Bueno Juan, básicamente el modelo de aliados, nosotros nos sentamos con todas esas marcas que quieren tener presencia acá, miramos cuál es el objetivo que tiene o qué es lo que quiere comunicar cada una de esas marcas y de acuerdo a ellos les diseñamos una atracción o dependiendo de cómo quieran hacer su presencia acá en el parque y les diseñamos una experiencia para que los niños puedan interactuar con esa marca, puedan vivir como tal la experiencia que ellos quieren reflejar de su marca para los niños, para los niños que tenemos acá que son niños entre 3 y 13 años. Hay un tema muy importante y es el papel Andrés que cumple DiverCity generando juegos de roles y podríamos decir que es un aspecto educativo para los niños, háblenos sobre eso. Bueno Juan, básicamente nosotros digamos que acá en DiverCity buscamos que los niños se diviertan aprendiendo, entonces mediante el juego de roles o mediante una interpretación, digámoslo así, de los oficios que tenemos pues en la vida cotidiana, le educamos también a los niños y les mostramos temas de valores, temas educativos pues que ellos se puedan formar también mediante el juego, mediante la diversión, eso es lo que buscamos básicamente en DiverCity. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Negocios de tu Mundo con ese tema tan interesante. Muchas gracias Juan Carlos, muchas gracias por la invitación, los invitamos, les mostramos digamos una innovación que tenemos y mostrarles que los modelos de negocio y sobre todo en entretenimiento no son estáticos y que básicamente eso es lo que está buscando DiverCity, los invito a que lo conozcan y que vengan en las diferentes sedes que tenemos. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.